¿Qué tal viajeros dependientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo en España por descubrir y vamos a hacer una de esas secciones que tanto os gusta que es hablar de lo mejor y lo peor en este caso de Andalucía esta preciosa y enorme región que existe dentro de España Exacto Entonces, para ello vamos a contar con una chuletita que nos va a ir llevando las cosas porque hay una serie de cosas que tenemos que tratar en concreto además pensar que es la visión de un turista, de un viajero de alguien que va a visitar las ciudades, los pueblos o los paisajes de Andalucía nunca hablamos de alguien que vive en esa región es todo en base a nuestras experiencias propias que hemos estado como 60-70 días más o menos en Andalucía descubriéndola por todos los aspectos y es en consideración de hacer consejos para que os sirva para un futuro viaje vamos a empezar a hablar primero de lo mejor y después a medida que avance el vídeo la última parte la dejaremos para lo peor cosas que pensamos que son un poquito más negativas dentro de esta región como turista Y para darle un poquito de salseo también Eso es, así que viajeros dependientes empezamos por lo mejor y el primer punto de ellos es el exotismo que tiene este pedazo de región para empezar hay que decir que Andalucía cuando la hablas en el exterior cuando hablas a nivel internacional se tiene la consideración como si fuera la Toscana de Italia o la región de Alsacia en Francia con lo cual es una región con mucho renombre y además, ¿qué es lo que le hace exótica? pues la influencia de los musulmanes que estuvieron en esta región como unos 800 años viviendo nos han dejado cosas increíbles como puede ser la Mezquita Catedral de Córdoba la Alhambra de Granada el casco antiguo de Frigiliana la Alcazaba de Almería y así un sinfín de cosas eso a nosotros nos encanta la hace muy diferente dentro de España es verdad que en España no tiene nada que ver Galicia con Cataluña pero digamos que ese exotismo del pasado que tiene Andalucía personalmente a nosotros nos enamora y nos encanta y dicho esta primera cosa, pasamos ya a la segunda sí, que la segunda también es muy importante y es precisamente, vamos a hablar de lo que es el litoral andaluz y aquí tenemos que decir un récord muy importante mirar qué es Andalucía es la región con más kilómetros de costa de toda España y esto nos da muchas ventajas la primera de ellas es que precisamente nos va a ofrecer gran cantidad de ciudades o municipios turísticos de veraneo que van desde lo que es Punta Hombría hasta Mojácar y otros tantos como por ejemplo Marbella, Torremolinos Tarifa y muchísimos otros más aquí eso también que nos ayuda bueno pues a encontrar playas urbanas donde podemos encontrar todos los servicios turísticos desde lo que son las hamacas lo que es el servicio de socorrismo o también nos permite encontrar grandes arenales de playas con kilómetros y kilómetros como por ejemplo las playas de Cádiz o las playas de Huelva y hay que decir también que en Huelva es precisamente donde se encuentra lo que es la playa más larga de toda España eso es un récord súper importante que si no lo sabíais también lo apuntáis para que la vayáis a conocer y algo a destacar aquí ¿qué playa tenemos que destacar Raúl? pues la zona de Cabo de Gata que para nosotros es la concentración de playas salvajes más espectacular que hay en toda España incluso los accesos a alguna de ellas es un poquito complicado pero vamos, los paisajes y el baño súper recomendado en esa zona y de ahí pasamos a la siguiente ¿qué call será? aquí vamos a hablar de lo que es ñam ñam la gastronomía si tenemos las playas nos hace falta pues un poquito comer entonces en este caso no vamos a hablar de platos en concreto que ya sabemos que en Andalucía pues desde el Salmorejo hasta el Flamenquín de Córdoba hasta el Rabo de Toro o hasta el Gazpacho hay un montón de gastronomía increíble pero hay un valor añadido muy importante y es que existe el universo de las tapas las medias raciones y las raciones completas y os podemos decir que se come bien se come barato y se come a cualquier hora ¿eso qué quiere decir? quiere decir que podéis llegar a mucha gran cantidad de restaurantes entrar a las 12 del mediodía pedir los tapas y que ya os las sirvan que no os tengan que decir no, es que la cocina abre de 1 a 3 o que vayáis a las 4 de la tarde y decir la cocina hace media hora en Andalucía hay gran cantidad de bares que eso es raro la comida está muy rica y muy sabrosa y después los precios es que son espectaculares o sea nosotros hemos llegado a llenar mesas para 4 personas por 20 euros y con raciones de tapa o sea no raciones completas tenerlo presente porque si vais muchas personas está bien que pidáis meras raciones o raciones completas si no con las tapas os podemos asegurar que viene a ser como un plato normal no os penséis que es un platito pequeñito no, no, para nada y bueno si ya os pedís en pasar no os preocupéis que lo que son los camareros os dirán eh que vas a comer demasiado eso es entonces sobre todo tapas meras raciones y raciones menú y cosas de esas nosotros en Andalucía en general no lo pediríamos nos iríamos más por el tema de tapas ya que aquí pues digamos que es una de las regiones donde más está esta costumbre y donde más se disfruta por lo que es la economía después en lo siguiente precisamente hablando de la economía vamos a hablar de ¿es barato viajar? ¿es económico viajar a Andalucía? bueno pues nuestra respuesta es en comparación con otras regiones de España pues sí es bastante económico ¿en qué lo podemos ver reflejado? bueno pues en diferentes puntos el primero es lo que son los hoteles tenemos que diferenciar entre los hoteles del interior donde podemos encontrar precios más o menos desde los 50 euros o los hoteles de que son de la costa que podemos encontrar hoteles desde los 60 euros hay que decir que esto está muy bien porque en otras regiones de España pues esto es bastante complicado sobre todo cuando hablamos de lo que es la temporada alta que es cuando los precios ya sabemos que se dispara después otro punto la recomendación también es que reservéis con tiempo sí exacto eso es muy muy importante y aparte os decimos que abajo os dejamos enlace de reserva en hoteles de booking y todo eso porque así nos ayudáis y además ahí vais a encontrar los mejores hoteles pero sobre todo si vais a ir en temporadas altas reservar al menos con un mes de antenación sí porque es que si no la economía pues se va a disparar se va a disparar totalmente y económico no vais a encontrar mucho más cositas otro punto importante el restaurante ya habló Raúl sobre la gastronomía así que tenerlo presente con 10-12 euros come una persona y abundante sí perfecto pero come cena y de todo después otro punto muy importante son los monumentos y son los que son los lugares turísticos los museos tenemos que decir que por ejemplo en Andalucía si sois de la Unión Europea tendréis lo que es la ventaja de que en muchos lugares vais a poder entrar con descuentos o directamente gratis y eso nos sorprendió muchísimo porque por ejemplo si comparamos Andalucía con por ejemplo con Cataluña o con Madrid hay lugares por ejemplo en Cataluña hay lugares que de los 20 euros no baja vais a pagar perfectamente 20 euros en un museo para entrar y eso en Andalucía por ejemplo es muy raro superar lo que son los 8 o 10 euros a nosotros en el bolsillo se nota mucho sobre todo cuando vais a viajar una semana dos o tres semanas vais a viajar bastante tiempo y sois como por ejemplo nosotros que sois un poquito culturetas y os gusta conocer muchos lugares que más más cositas más cositas el siguiente punto es las ciudades favoritas tenemos que destacar algo aquí Raúl hay que decir una cosita nosotros ya sabéis que hemos recorrido España entera de norte a sur de este oeste provincia a provincia pues bueno en Andalucía da la casualidad que en nuestro top 5 o 6 de ciudades más bonitas hay 3 ni más ni menos que están en esta región la primera de ellas es Granada que sepáis que para nosotros es la ciudad más bonita y mágica del sur después hay otra como Córdoba y la tercera Sevilla las 3 son espectaculares y tienen renombre internacional viene a ser algo así como decir Milán Roma o Venecia tenerlo presente porque son ciudades muy bonitas para nosotros eso es un valor añadido muy importante algunos dirán no vais a nombrar Cádiz o Málaga sí es verdad son ciudades también que valen mucho la pena pero que a nosotros estas 3 primeras de interior son las favoritas y además hay varias razones para que lo sean para nosotros hay una serie de cosas que son importantes la primera de ellas es cómo se come y ya os hemos dicho que nos encanta por ejemplo todo lo que es el tema de tapas y además toda la influencia árabe que existe en la gastronomía a nosotros los tés los dulces árabes los humus y todo ese tipo de gastronomía nos encanta y en Andalucía sucede mucho otra otro valor el segundo de ellos es que nos gustan mucho los cascos históricos peatonales y donde se puede callejear y en las 3 ciudades es fácil sí muy fácil que suceda eso y que lo disfrutéis enormemente y la tercera y última cosa es el valor cultural que tienen estas ciudades nosotros cuando visitamos un lugar nos interesa mucho que existan gran variedad de monumentos y museos y en las 3 ciudades existe una gran variedad de lugares históricos por visitar con nosotros con esas 3 cuestiones pues hacen que estas 3 ciudades se conviertan en las mejores de la España y que nos haya apetecido resaltarlas sí sobre todo porque podrías pasarte perfectamente una semana en cada una y no te aburras y todavía te queda por descubrir lugares eso es el siguiente más cositas más cositas y lo siguiente que queremos hablar es de los caracteres andaluces ¿cómo son los andaluces? bueno pues tenemos que decir que gracias a los andaluces son serios son muy serios no, yo creo que no quizás no sea de los mejores carácteres de toda España pero sí de nuestros preferidos y sí de los mejores ¿por qué? porque son sociables porque son atentos son graciosos y son muy habladores ¿cómo lo podemos ver esto? bueno pues cuando subís en el autobús en el taxi cuando entráis a un restaurante y el camarero os atiende cuando vais a la recepcionista del hotel o en un museo en todas partes los andaluces continuamente es como si os dieran la bienvenida a su región a su provincia a su ciudad ¿y eso qué hace? bueno pues que cuando te vas de Andalucía quieres volver no solamente por los monumentos y por toda la cultura sino por los mismos andaluces y eso es algo que a nosotros nos encantó nos conquistaron y queremos volver así que andaluces muchas gracias por ser como sois de verdad que sí es un valor añadido para nosotros es algo que no solemos destacar pero en esta región especialmente son tantas las buenas experiencias que hemos tenido que es importante destacar yo creo que ya solo falta una última cuestión importante a resaltar de lo mejor de Andalucía pensar que hablamos muy muy general ¿y qué es lo tercero mejor? bueno pues los andaluces tienen fama de graciosos tal y cual y de que les gusta mucho la fiesta que son muy fiesteros pues bueno la fama los acredita por una razón y es que en esta región de España hay gran cantidad de fiestas pero no cualquier tipo de fiesta fiestas históricas fiestas muy monumentales y fiestas espectaculares que tienen reseñas a nivel tanto nacional como internacional por ejemplo la primera de ellas podemos decir la feria de abril estuvimos un año mucha gente dice que no vale la pena ir a la feria de abril si no tienes una caseta propia donde ir pero nosotros no pensamos eso hay casetas públicas donde podéis bailar comer choco y todo lo que queráis de la misma forma así que es una fiesta para tener en cuenta más fiestas para tener en cuenta que no nos olvidemos de ninguna los patios de Córdoba por ejemplo Córdoba se vuelve preciosa toda adornada hay que decir que ya los patios de por sí cualquier época del año son bonitos pero en la época los patios más y además hay que pensar que los abren a la gente y pagando un dinero podéis visitar los patios de algunas casas del interior que el resto del año no vais a poder ver no se pueden ver otra pieza también a destacar la romería del rocío que maravilla eso es nosotros la hemos visto dos veces en concreto y os podemos decir una cosa y es que si podéis llegar el día antes de que empiece o el día después de que acabe mejor porque es una de las aglomeraciones más importantes de España y si tenéis un poquito de ansiedad cuando hay mucha gente no lo recomendamos si os gusta que haya mucha gente ir los días centrales porque veréis a todo el mundo ir a visitar la Virgen en esos preciosos carruajes y os va a sorprender muchísimo más fiestas sí hablando de Virgen es muy bueno la Semana Santa de Málaga también cualquier Semana Santa en España es increíble más increíble todavía es en Andalucía y digamos que la de Málaga es mucho o sea se aglomera mucho también hay que decirlo mucha gente es muy impactante lo que es la emoción como lo vive la gente se transmite y aunque quizás seas creyente o no lo vives lo disfrutas y más fiestas ya casi estamos a punto de acabar las cruces de mayo las cruces de mayo viene a ser como un de Granada perdón que suceden en mayo que viene a ser algo así como los patrios de Córdoba pero en Granada en la ciudad de Granada las plazas las calles y ciertas zonas de la ciudad se engalanan de flores y de cruces hechas con flores muy recomendable también nosotros no la conocemos en este caso igual que los carnavales de Cádiz que también lo tenemos pendiente eso es los carnavales de Cádiz con las chirigotas que yo sí que lo hemos visto muchas veces en la tele y muchas veces la gente piensa que el carnaval más famoso es de Tenerife pero el de Cádiz bien merece la pena y además hay otros dos carnavales si no lo sabéis por curiosidad en España que tienen título internacional y si lo sabéis dejadlo en los comentarios y bueno ahora vamos a hablar de lo peor lo peor viajeros independientes lo negativo lo que no nos gusta Andalucía no todo van a ser flores no os enfadéis andaluces lo hacemos de cada región de España y todas nos gustan prácticamente por igual pero lo primero que tenemos que hablar de Andalucía es el calor sí es algo andaluces nos sentimos mucho que sabemos que no lo podéis controlar pero digamos que desde los primeros días de junio hasta mediados de septiembre hace mucho calor ya sea que estéis en el interior o que vayáis a la costa el calor de costa es más húmedo el interior es más seco pero hablamos de temperaturas porque habrá gente que no sea de España y dirá pero ¿cuánto calor? bueno pues calor que puede superar fácilmente los 42 42, 43 grados es cierto que nosotros bajo nuestra experiencia consideramos que no es la región más caliente de España no Castilla-La Mancha probablemente la zona de Toledo y de Ciudad Real al estar aún más lejos de el mar es más cálida y nosotros hemos estado en ambas regiones en el verano ¿se puede viajar en verano a Andalucía? sí pero hace mucha calor tenerlo presente si sois un poco anticalor pues ir en épocas de entretiempo que digamos que van pues desde el mes de marzo hasta mayo que en Andalucía pensar que el calor será parecido a el de verano exacto sobre todo lo decimos para las personas que también tienen hipertensión o problemas de salud para que lo tengan en cuenta cuando viajéis para que no suponga un riesgo pero no hay excusa podéis ir o sea tenéis que ir sí o sí sí tenéis que ir sí o sí y si no en invierno pero tenéis que ir sí o sí porque es una región muy mágica otra cosita más negativa negativa bueno es como un dos por uno primero voy a deciros que aquí en Andalucía tiene muchos pueblos muy bonitos sobre todo pueblos blancos es lo que quiere decir que tienen todos una arquitectura muy similar y que siguen todo un mismo patrón ¿qué patrón siguen? bueno pues cascos históricos pequeños estrechos con calles peatonales y todos blancos esto es precioso y hay varias rutas de turismo rural de los pueblos blancos muy famosas a nivel nacional pero precisamente esto le da como podríamos decir una negativa ¿por qué Raúl? pues digamos viajeros independientes que a nosotros nos gusta la variedad en los pueblos y hay otras regiones como por ejemplo Castilla-La Mancha donde encontramos pueblos de piedra pueblos blancos donde encontramos pueblos de pizarra entonces en Andalucía en concreto solo hay pueblos blancos más allá de la zona de Jaén que por influencia de Castilla tiene Úbeda y Baeza que además son patrimonio humanidad y son muy bonitos el resto hay mucho mucho encalado blanco y eso para nosotros a nivel turístico le quita variedad eso no quita que estáis obligados a ver por lo menos cinco pueblos blancos y eso en todas las provincias los pueblos blancos son preciosos en todas las provincias pero bueno es que son todos blancos y la última cuestión de la que queremos hablar y quizás es un poquito más delicada pero es algo que prácticamente solo nos hemos encontrado en Andalucía son dos fenómenos que suceden en la calle y que os pueden incomodar como turistas y a veces incluso como propios habitantes de la ciudad el primero de ellos es el tema de los gorrillas no sé si es un nombre vulgar si es un nombre negativo pero toda la gente los conoce así son gente que en Andalucía pues por suerte hay muy poquitas zonas en comparación con otras géneros de España donde haya zona azul y de eso se aprovecha gente que cuando ve que estás buscando parking y que hay un parking que se ha liberado te indica para entrar ese parking y te cobra pues la voluntad lo que tú quieras que suele ser un euro o dos euros lo que le das por estar unas horas o el día entero eso es algo negativo en el sentido de que es algo pues ilegal que no se puede hacer y que además si no le pagáis dinero a esa persona es probable que cuando volváis el coche pues tenga una rueda pinchada o un cristal roto entonces eso es algo negativo que pagando pues se soluciona aunque no nos gusta demasiado y el otro hecho es el tema de las señoras gitanas principalmente de etnia gitana que ofrecen romero es una tradición que lleva ya muchísimos muchísimos años y que nos hemos encontrado pues desde la Giralda de Sevilla hasta las calles del Albaicín de Granada no del Albaicín no en la zona de la Catedral de Granada que os vienen os ofrecen eso os dicen cógelo toma lo que es gratis vosotros en el momento en que lo cogéis esa persona os va a decir o que te va a dar buena suerte o que te voy a ir al futuro o lo que sea y en el momento en que lo queréis devolver os va a empezar a exigir primero de forma más o menos correcta un dinero a cambio si no es suficiente lo que le dais o os queréis ir van a ser muy insistivas os pueden perseguir mucho entonces eso es algo que se hace muy muy incómodo nosotros a veces nos hemos hecho los tontos otras veces hemos dicho de forma tajante no gracias y hay incluso por internet gente que lee que decís no me lo vendas que soy sevillano si estáis en Sevilla por ejemplo y listo y hay muchas veces que se van entonces esos dos aspectos son negativos que no hemos visto en otras regiones demasiado y en Andalucía sí que nos hemos encontrado bastante y hasta aquí sería Viajeros Independientes lo mejor y lo peor de Andalucía esperamos que hayáis aprendido un montón de cosas nosotros os lo decimos es una de nuestras regiones favoritas de toda España en cuanto al exotismo y la magia que tiene porque recordar que no en toda la historia estuvieron los cristianos sino que hubo 800 años de musulmanes y eso se nota mucho en el carácter y sobre todo en los monumentos de estos lugares exacto y en la gastronomía bueno esperamos que hayáis aprendido y también cuando vayáis a realizar lo que es vuestro viaje realizar lo que son las becervas a través de nuestros enlaces hoteles si hoteles alquiler de coche viaje en avión si necesitáis lo que sea seguro de viaje todo todo y que disfrutéis muchísimo de vuestro viaje y que no vayáis una vez que vayáis muchas veces porque Andalucía hay que repetirle y mucho eso es así que os damos un besito muy grande Viajeros Independientes y nos vemos en la siguiente aventura adiós viajeros hasta la próxima